Con presencia de veedores en salud, la Alcaldía de Pasto conmemoró el Día de la Prevención del Bajo Peso al Nacer, fecha que fue institucionalizada por el Consejo Municipal según acuerdo número 021 de julio del 2017. Desde la Secretaría de Salud se fortalecen las acciones institucionales mediante el programa Bien Nacer, que es apoyado por el alcalde Germán Chamorro y la gestora social Marcela Hernández. En articulación con la Escuela Superior de Administración Pública ESAP, desarrollamos el seminario Fortalecimiento a la Gestión Pública para Ediles. Las capacitaciones y asesorías consolidará la ponencia que los ediles presenten en el 15º Encuentro Nacional Fenaedilco 2022 en Yopal, Casanari. Un total de 38 agentes de tránsito ingresarán a la Secretaría de Tránsito y Transporte con el propósito de atender de manera oportuna los múltiples requerimientos de movilidad que se presentan en Pasto y mejorar las acciones de prevención y control en las vías. Un primer grupo de 10 agentes inició labores de sensibilización en las vías principales del municipio. En articulación con la Casa del Joven y mediante los programas Pasto, un municipio incluyente con la población con discapacidad, y Pasto, resiliente frente al COVID-19, la Secretaría de Bienestar Social genera espacios académicos para fortalecer los emprendimientos y la empleabilidad de 42 madres cuidadoras y personas afectadas por la pandemia.